Estudiantes de preescolar de 102 escuelas de la zona sur iniciarán su aprendizaje en el mundo de la programación de la mano con Roby++, un pequeño robot que hará más atractivas y lúdicas las lecciones. De estos centros educativos, 40 corresponden al Cantón de Pérez Celedón, 13 al de Buenos Aires, 8 al de Osa, 15 al de Cotobrús, 8 al Cantón de Corredores y 9 centros educativos de primaria en el Cantón de Cotobrús. Roby++ es un prototipo móvil diseñado por la Fundación Omar Dengo como complemento a la propuesta didáctica LIE++ para preescolar y su objetivo es enseñar programación a los niños en edades en las que se encuentran más abiertos y curiosos al mundo que le rodea. Roby es un prototipo móvil diseñado por la Fundación Omar Dengo para apoyar la propuesta didáctica LIE++ en preescolar. Tiene como objetivo enseñar a los niños desde muy pequeños a programar. Buscamos ofrecerles a los estudiantes una experiencia más lúdica y más atractiva durante las lecciones. Y en este proceso de acercamiento a la programación les ofrecemos a Roby, un compañero de viaje que ellos mismos pueden programar haciendo que siga sus instrucciones. La programación promueve que los niños piensen de forma abstracta y sistemática. Permite que desarrollen habilidades y actitudes de un pensador computacional. A nivel pedagógico, el uso de robots potencia la creatividad a través de la experimentación, desarrollar capacidades de trabajo colaborativo y promueve un aprendizaje más significativo. El uso de Roby está inspirado en resultados de investigaciones que han demostrado el valor que tiene involucrar a niños con la programación desde edades muy tempranas. Cuando sus mentes están muy abiertas a la exploración y la creatividad, están muy receptivos y pueden desarrollar habilidades y competencias que serán base para desarrollar otras en los siguientes años y que aportarán gran valor a lo largo de su vida. Cada centro educativo recibirá entre uno y dos robots y de uno a seis tabletas de acuerdo con la población de preescolar que atienden. En total se entregarán 1,442 ejemplares de Roby++, además de 4,141 tabletas que se utilizarán para que los niños construyan el programa que les dictará el robot y las instrucciones a seguir.